es otro vídeo corto de otro unboxing es que viene más o menos, no sé, aquí como que lo abrieron de abajo, aquí entonces vamos a ver qué pedo, como que últimamente la paquetería está muy mierda no? ¿cuántos pliegues tiene esta cosa? a ver y si, está abierto, vale verga, uno viene hecho mierda el paquete y el otro a ver, vamos a ver qué tan mal viene esto qué pedo, más cinta por lo menos, no? qué les puedo decir, Amazon como que me está decepcionando uy, qué puto asco, luego viene con la etiqueta de aquí de México tiene que ser pinche chilango, vale, madre a ver Ciudad de México, mucha madre sí, tiene que ser chilanga la chingadera al menos éste sí trae el jueguito bien, a ver, vamos a ver ah, wey, está bien, se ve mi cara, miren, eh, se ve mi cara, es original y a ver qué es esto atuendo color para todos los pibes, dos avatares ok trae eso y trae como un mapito, una historieta ah, qué loco vamos a abrirlo, es un póster, ¿no? un póster y un cómics ah, ok, ya faltó trae esta cosita en un Play 5 aquí mira cómo se está sobrecalentando esta mierda y aquí cómo va a chingar a su madre ya la GPU y la CPU el ventilador aquí atrofiado no, no es cierto jajaja y esta madre llena de mierda, ¿no? de basura bueno, a ver, vamos a ver el otro lado es un comino ok, este jueguito me llamó la atención desde que salió es una especie de Mario Bros y este pues le quise dar, o sea vi gente que lo estaba jugando pero no me quise spoiler no quise ver nada más vi a otro güey que hacía sus videos y hacía este como que te mostraba nada más el primer nivel, ¿no? o sea, no quise ver más ya de ahí dije ah, bueno yo lo voy a jugar lo quiero comprar me tardé un rato apenas lo logré comprar ya tiene más de un mes, ¿no? el juego, creo pero no importa vas a sacarle el platinito y ahorita estamos aquí vamos a darle un streamcito al Silent Hill a ver qué pedo y pues prácticamente esto sería todo voy a intercambiar el código que viene ahí y nos vemos